Portarle un poco más de vida al hospital, de alegría, en ese sentido hemos elegido esa obra. También hemos traído una pequeña obra de Jaime Hijo. Bueno, yo de todos modos me siento muy contenta de estar aquí en este hospital y que esperemos que nos dure mucho porque esto, como comprenderéis, es una cesión gratuita que hacemos para todo orense. Muchas gracias también con muchos por venir. Yo creo que hoy la primera palabra es de agradecimiento, no puede ser de otra manera. Agradecimiento a todos y orgullo. Agradecimiento primero a los saimes por existir y por pintar, si no nos tendríamos cerrando su obra. En especial, con todo mi cariño para ellos, a mi padre tuvo la oportunidad de conocerlos, en mi hijo, pero a Chus, creo que tienen un sentido un poquito más allá de la agradecimiento.